Exitosa jornada de inscripción de bicicletas se llevó a cabo en la Escuela de Policía Simón Bolívar, la implementación de la herramienta tecnológica SafeBike que busca prevenir los hurtos. Un gran avance se obtuvo en la tercera jornada de inscripción de bicicletas en el software SafeBike, liderada por la Escuela de Policía Simón Bolívar. Estamos haciendo ya la puesta en marcha de nuestro desarrollo tecnológico SafeBike que busca la protección de las bicicletas de la comunidad de Tuluá y por supuesto de las ciudades aledañas a nuestra gran ciudad-región. Estamos haciendo un desarrollo muy importante, la gente se ha ido acercando poco a poco a hacer el registro de sus bicicletas en el software y a recibir el código QR que va a permitir identificarlas y por supuesto hacer una labor preventiva en contra del hurto de estos elementos a nivel de nuestra ciudad. Desde la academia, desde la universidad policial a permitirnos una ciudad mucho más segura y mucho más tranquila. En Tuluá el hurto de bicicletas no es elevado, sin embargo lo que se busca con la herramienta tecnológica es llevarla a esas ciudades donde la criminalidad es mayor. Lo que nos indican las cifras es que estamos con un aumento del 33%. Habida cuenta de que el mayor uso de bicicletas por cuenta de campañas medioambientales, mayor gusto y deseo por el trabajo físico y por la actividad física. Esto hace que las bicicletas se vuelvan un blanco deseado por los delincuentes y lo que busca la herramienta tecnológica es evitarla y salirle al paso a estas personas y por supuesto garantizar la propiedad de nuestros ciudadanos. Los códigos QR que están anexos a las bicicletas se encuentran en un software donde se podrán identificar claramente quién es el propietario del vehículo. Esto nos va a permitir que la policía a través de cámaras y con el apoyo de los laptops, de los computadores, pueda identificar quién es el dueño real de la bicicleta y en un momento determinado identificar actores, identificar personas que van con una bicicleta que fue posiblemente hurtada o cuando se hagan procedimientos o allanamientos en contra de estas modalidades delincuenciales, poder identificar quién es el dueño de la bicicleta. Esto nos permite tener un control más efectivo y por supuesto hace una marcación eficiente de nuestras bicicletas. 160 ciudadanos han escrito sus bicicletas en el nuevo software. Los días martes y jueves de 4 a 7 de la noche en la Escuela de Policía Simón Bolívar seguirán siendo las inscripciones.